Y la otra policía que yo reconozco por su eficacia es la policía de Yucatán, ahí hay que destacar que el jefe de la policía en Yucatán, de la policía estatal, viene desde el gobierno de Cervera Pacheco y han pasado otros gobiernos, allí ha gobernado el PRI, ha gobernado el PAN, ahora gobierna el PAN o bueno, un gobernador surgido de las filas del PAN, porque se gobierna para todos, pero decidió nombrar al mismo secretario de seguridad pública, ratificarlo en el cargo, debe de llevar como 20 años en seguridad pública y los resultados son buenos, porque Yucatán es de las entidades más seguras del país. Entonces, voy a mencionar una policía buena, es mi apreciación, o dos policías, para que no vayan a ver sentimientos, la policía de la Ciudad de México. Yo considero que es una policía que cumple con su función. Ahora estoy seguro que va a mejorar mucho por la jefa de gobierno, por Claudia, va a mejorar mucho esta policía, que tiene 86 mil elementos, es la policía con más elementos en todo el país y de las que tienen un promedio por encima de lo que solicita la ONU, es decir, en cuanto a número de policías por habitantes, en el caso de la Ciudad de México.